En plenaria propuse dar vivienda a los familiares del subintendente Ricardo Arrey Monroy Prieto, asesinado por criminales en las protestas de la supuesta guardia campesina en Caquetá y a las familias de los policías asesinados en la toma guerrillera. Si dejamos solos a los héroes que dan la vida por los colombianos, después no habrá quien nos defienda. Senadora María Fernanda Cabal Suena muy generosa la propuesta, muy generosa, de ayudarle a estos niños. Suena muy generosa la propuesta, pero resulta que la vicepresidente Francia Márquez se ha gastado más de 5 mil millones en el uso, a mi juicio indebido, del helicóptero o de los helicópteros y de aeronaves de la fuerza pública más el viaje a África. Este gobierno está lleno de dinero, tiene todo el dinero que le va a entrar de regalías. Entonces, si vamos a hacer este acto generoso, yo le hago una contrapropuesta. Démosle una vivienda a la familia del policía degollado en Los Pozos, en El Caguán, que no llevaba 12 años en la Policía Nacional, que dejó sus hijos menores huérfanos. Démoselo. Démoselo también a la familia de la gente del CTI y de los policías asesinados durante la toma guerrillera financiada por el narcotráfico que ustedes llamaron estallido social o paro nacional. Suena muy bonito, pero aquí no podemos generar más desequilibrios. Esos niños los tiene hoy bienestar familiar. Yo quiero saber si esos niños van a volver al seno de su hogar, o ese hogar es disfuncional, o qué va a pasar con ellos. Porque la idea es que no se separen, que si los van a adoptar, los adopten juntos. Ayudémosles a esos niños, pero tengamos en cuenta a otras personas que han sufrido por este país y ustedes no se han acordado de ellos. A esas personas las he ayudado yo todo el tiempo. Porque si uno deja solo al que da la vida por uno, como es el miembro de la fuerza pública, mañana nadie va a defender a los colombianos de bien. Pensémoslo, presidente. Suena muy generoso, pero incluyamos otras personas. Gracias.